Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí, en un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas olvidaron de mí, oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío, si quieres quedarte, oye que hace frío, y mañana te vas, nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrí, y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey, hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, ey, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así, Me voy a romperte el corazón, no te enamores de mí, ey, no te enamores de mí, ey, no te enamores de mí, ey, no sé por qué soy así, ey, no quiero ser así, ey, no sé por qué? Gracias por ver el video.